hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de la semana con solas y al coche hermano hoy estamos inspirados, llevamos un día a grabar vídeos no os cabréis porque a veces pensé que teníamos más ropa el otro día vamos a ver con la misma hermano hoy es cámara de hermano, cámara de hermano y estamos inspirados, estamos inspirados tenemos una lluvia de videos y no hemos pensado en un videoblog guapo ahí estamos, guapo, un videoblog guapo, guapo, guapo yo estoy encantado con el videoblog porque mira que llevo 5 años en youtube y no se como a nadie no se le ocurrió hablar nunca de este tema que puede dar mucho de que hablar y un videoblog de todos los que cojamos la gopro, el coche y nos soltamos aquí como si estuviésemos en nuestra casa estamos mis hermanos ya dando un viajecillo y hemos hablado del tema y hemos dicho saca la cámara que esto hay que exponerlo ante nuestros seguidores la mata de los videojuegos porque el tema es el siguiente colega bueno si chicos, como te habéis visto ya en el titulo pero muchas veces los videojuegos siempre salen y siempre te quedas con el entorno general global del juego pero cual es de los videojuegos a vosotros cual es el típico videojuego que has puesto en la consola y nada más ponerlo a los 10-15 minutos has dicho esto es un juegazo esto es una puta mierda que luego el juego sea te guste más o te guste menos porque yo voy a poner 3 ejemplos mi hermano solo ha pensado uno pero yo tengo 3 que lo vais a entender fácilmente entonces el video se titula cuáles son los primeros 15 minutos los primeros mejores 15 minutos de un videojuego y yo tengo 3 la verdad es que luego el juego te puede gustar más te puede gustar menos pero esos primeros 15 minutos 20 minutos dices tú madre mía esto es bestial y todo viene también porque normalmente los videojuegos al principio siempre se aprovecha para hacer tutoriales es tutorial ¿no? te enseña los mandos cómo va la cosa cómo van los menús además eso sinceramente puede ser que llegue un momento que ya empieces directamente con el juego ya un poco aburrido un poco apagado aunque luego al final sea un juegazo pero eso a mí de que empieces ya con tutoriales que aproveches la misma historia para explicarte oye se salta dándole la X para coger estos objetos lo tienen que hacer porque siempre hay gente nueva que se compra ese videojuego por primera vez pero para los que llevamos ya mucho tiempo jugando ese tipo de videojuego nos puede llegar a casa estos videojuegos que ya decía aparte de en algunos casos un poquito de tutorial ¿no? pero son 15 minutos de magia de yo voy a decir el primero el primero voy a empezar así un poquito flojo así de los tres que tengo el que menos menos me gusta ¿no? pero me encanta que es The Evil Within el juego luego te puede gustar más o menos ¿no? pero esos primeros 15 minutos del Sebastián este el policía cuando se despierta colgado el gancho y asoma al tío de la motosierra te escapa le coge la llave te persigue ahí por las cloacas ¡buah! dices tú madre mía que yo me puse hasta nervioso colega yo dije macho la música muy chulo muy chulo aparte el videojuego de Sandy Mikami y tal de los palos el Mikami muy guapo se nota un montón ahí el ambiente Resident Evil 4 que es el que hizo Resident Evil 4 muy chulo tío muy chulo ese es mi primero ¿cuál es hermano? bueno hermano yo un clasicazo yo creo que ya salió de este juego en varios top míos eso es los primeros las primeras escenas los primeros 15 minutos de Final Fantasy X ¿vale? esa primera escena en la que salen todos los protagonistas rodeando una hoguera hablando entre sí el Tidu hablando ahí como una voz en off que luego te das cuenta una vez que juegas el juego que eso corresponde a una parte mucho más avanzada de la historia ¿vale? luego además la siguiente escena ya cuando pasas eso la escena del Blitzball que aparece Auron con Shin Auron Play que aparece con Shin para mí una de las mejores escenas de los videojuegos impresionante la música del Blitzball o sea nada más a empezar dice madre mía cómo empieza esto esto es una locura una pasada sobre todo la música de fondo no es una música así parecida a Zanarkand a las ruinas de Zanarkand para mí es una gozada o sea esa escena lo podría poner 10 veces porque es impresionante yo también un poco así en el segundo juego también toca un poco así la fibra un poco bastante porque yo lloré como un pajarillo fue eso también me acuerdo yo hermano The Last of Us que fuerte no quiero hacer spoiler porque vamos son los primeros 15 minutos pero es que es un spoiler enorme es lo que pasa con la hija de Joel o sea dices tú aparte de que el juego en sí es una obra maestra desde primer minuto hasta el último yo ya me lo he pasado dos veces esto es de los pocos juegos que me lo he pasado dos veces porque madre mía me encantó me encantó me encantó te pones muy bien en escena el tema este super apocalíptico todo te lo pinta tú muy bien juega muy bien con la música el doblaje es una maravilla es que el juego para mí es uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos y lo que pasa yo yo lloré pero tío te deja impactado que me faltaba tío el aire que dije tuve que darle eso al pause e irme para la calle llamar a mi mujer abrázame cariño que esté muy mal tú esto me ha pasado esto con el pito de videojuegos la verdad que te deja impactado es como te deja como decir madre mía si esto empieza así no me quiero imaginar cómo va a ser el juego es para la pasada la diferencia es que en otro videojuego pensado digo yo ya mi tercera bueno es que no tengo escadímulo que digo ninguno también podría haber dicho también de la sofá porque me impactó mucho pero es que sobre todo falla ese Final Fantasy y yo el tercero para que veáis los tres claros ejemplos que he dicho de Devil Within que el juego te puede gustar más o menos pero está muy bien los primeros 15 minutos me encantaron de las sofás que es el rato entero una puta obra maestra y un juego yo lo voy a decir porque a mí los primeros 15 20 minutos de ese videojuego me encantaron que fue el Metal Gear Solid V The Phantom Pain que has hecho eso no lo juego yo mano si quieres te lo digo si vas a jugar los 20 primeros minutos vas a flipar el juego te puede gustar más o menos el juego pilla muchos palos yo no me lo he pasado pero he jugado bastante bastante a mí me ha gustado Metal Gear no es el mejor pero Hideo Kojima para mí es uno de de los dioses de la industria un mito ya y a mí me encanta pero los primeros 15 minutos que es cuando despierta Snake en el hospital que está en coma y pasa lo que pasa que atracan que está muy chulo se ataca en el hospital porque se acaba de despertar el Navy se entera vienen ahí unos personajes un tío de fuego viene Psychomantic bueno 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 vaya vaya ahí aprovechan también un poco de tutorial para los mandos para andar para esconderte para todo pero son 15 eso ya os digo 15-20 primeros minutos del juego que vamos que estoy seguro que todo el mundo se quedó con la boca abierta y a ver vosotros en los comentarios por favor ponedlo si vosotros tenéis también algún juego sobre todo porque a mí me interesa mucho porque son 15 minutos que nadie nos cuesta nada probar ese juego 15 minutos luego te puede gustar más o menos pero al menos ese buen sabor de boca que siempre se te queda a ver pues ponedlo por favor en la caja de comentarios para vosotros que juegos tenéis así en mente que os hayan impactado mucho 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 hemos dicho 4 títulos que la verdad es que Pepín nos vale y hermano por videoblog de esto con el volante que nos van a multar esto será esto estará permitido grabar y mientras hablas con el móvil no puedes hablar con el móvil como nos parece la policía que hay que parar eso rápido esto dice ¿por qué tal parpadea? digo pues esto porque se me está acabando la gasolina esto la luz ¿por qué parpadea? seguro que me ha puesto una cámara esto estoy vigilado por el Donald Trump ay Donald Trump me va a expulsar de mi país bueno chicos pues como siempre digo si os ha gustado el vídeo dejad un like que siempre ayuda un montonazo muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo últimamente que la verdad es que no hemos quitado toda la hierba mala esto está creciendo otra vez huele bien huele las amapolas del campo huelen bien y nada Twitter Instagram y cuando de gilipollas te quieras subir y poner algo en Facebook yo además no puedo bueno ¿por qué estamos ahí? esto ya tope venga pues nada sed felices comed perdiz y nos vemos muy pronto aquí en el canal de los hermanos consolas hasta luego tú que ya está